Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue de manera gratuita el juegazo Quake 3 y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita y totalmente legal. En esta ocasión se trata de un nuevo juegazo mítico que tantas horas de diversión y entretenimiento nos ha dado a la mayoría de todos los jugadores y jugadoras. Me refiero al juegazo Quake 3. La empresa desarrolladora Bethesda, aprovechando la QuakeCon 2020, hicieron una recaudación para fines sociales hace unos días prometiendo que si llegaban a recaudar cierta cantidad de dinero, regalarían algunos juegos. Esa cantidad se consiguió y cumpliendo su palabra han puesto disposición de todos y todas este juegazo. Quake 3 es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por la empresa desarrolladora It Software y distribuido por la gente de Activision en el año 1999. Quake 3 es el tercer juego de la serie y difiere de muchos juegos anteriores de la serie Quake en excluir los elementos comunes de los denominados juegos para un solo jugador, enfocándose en su lugar en la acción multijugador. La experiencia solitaria en Quake 3 es un combate de arena contra oponentes controlados por el ordenador, en un estilo similar a su competidor Unreal Tournament. Al igual que en muchos juegos del género, en su modo multijugador, el objetivo en Quake 3 es moverse a través de todo el campo de batalla, eliminando a los jugadores enemigos y anotándose puntos basándose en los objetivos del tipo de juego. Cuando los puntos de vida de un jugador llegaban a cero, el avatar del jugador es eliminado. Luego el jugador reaparece en otro punto del mapa y sigue jugando con sus puntos de vida restaurados, pero sin las armas ni ítems que recolectó anteriormente. El juego termina cuando un jugador o equipo alcanza un puntuaje específico o cuando se termina el tiempo. El modo de solo un jugador del juego consta de este objetivo contra oponentes controlados por el ordenador, o sea, los bots. Los modos de juego que vienen por defecto en Quake 3 son Deathmatch, o sea, combate mortal, Team Deathmatch, combate mortal por equipos, Capture the Flag, captura la bandera y Tournament, o sea, el torneo. En el que los jugadores y jugadoras ponen a prueba sus habilidades, entre ellos, en batallas uno contra uno y una ronda de eliminación. Así que si te interesa conseguir este juegazo, que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento, pues solo tienes que pasarte por la página web de Bethesda, crearte una cuenta de manera gratuita en el caso de que no tengas una, y descargarte el Bethesda Launcher, en el caso de que no lo tengas. Ya que a través de él, del Bethesda Launcher, podrás conseguir de manera gratuita este juegazo. Como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, donde podrás descargarte el Launcher, en el caso de que no lo tengas, y si vas luego a la pestaña de juegos del Launcher, verás que hasta el día 20 de agosto del 2020, tienes disponible para instalar el juegazo Quake 3 en tu ordenador PC para siempre y de manera totalmente gratuita. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube, Twitter e Instagram. Os recuerdo que a través de Twitter e Instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.